Señora Blanca, usted no nos quería decir. Señora Blanca, ahí no se van a comprometer, la verdad, se van a enojar, así es lo que va a pasar es que cada vez van a mandar nos ayudas con esas cuestiones, pero bueno, cada quien manda su vida, su vida, pues si no se ayuda, cualquier quien para meterme abajo. Pero bueno, y esperemos que todo le salga bien, doña Blanca, y que todo le vaya bien ahí, porque si, tiene que cuidarse mucho. Sí, primeramente diría así, y le pido a Dios que sí, que sí salga todo bien. Ya llegamos aquí a... Sí, doña Flávia, ya se ve. Sí, sí, sí. Yo vengo a comer. ¿Qué vas a comer, mi hija? ¿Como era de eso? Sí. Ahí hay un chico de comida. ¿Dónde está? Sí. 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 frijolitos tan siquiera frijolitos hay tortillas calientes hoy lo invito a comer tortillas calientes hoy lo invito a comer tortillas calientes con niña Flor y tan siquiera con lo que haya comido ¿cuántos meses tiene usted niña Flor? ya cumplí 8 para estos días va paloma en estos días le digo yo que a ver si yo vi en la fecha porque se lo había olvidado así se vuelve y se me adelantó más de 15 días ajá a ver es que antes o a veces después nosotros no ya vi en la fecha yo para el 23 de mayo este es una fecha pero a ver que dice Dios si te gusta y yo estoy echando las tortillas ahí doña Flor lujoso no sé si voy a acercar mucho al fuego porque esta quemando al chiquitillo aquí no calienta pero el vapor que calienta el teléfono uno mire de donde está si como no va a calentar ahí el pobre genito es ñeña o ñeña a ver a ver a ver qué va a hacer lo que Dios mandó a Dios doña Flor y a que no adivina quién hace trencito a que no adivina quién va detrás de usted yo miro atrás y no hay nadie jajajaja ustedes se hacen cola jajajaja para que se lleve un poco viejo vaya a hablar jajajaja usted tiene ocho usted tiene ocho ajá el 20 23 de este mes va a cumplir ocho pero si ya estábamos ya casi ya puede ser en este blanco 6 miren para atrás de usted jajajaja ay Dios ay Dios ay Dios ya comiste 6 blancos usted ya sabía que ella estaba embarazada entonces pues ella me había comentado pero no tampoco dijo ella que estaba segura porque dijo que tal vez si es embarazo saber que es me decía papi yo no en cuenta yo dije que tal vez atraso saber que es pero le dije yo saber que ese era entonces le digo yo saber me dijo si estoy o no me decía pues no le preguntaba o no ajá si así 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 deberían de ayudarse uno al otro porque cayó cabrita jajajaja ella quería ir atrás de mí Doña Blanca sí ahí está Doña Blanca sí tuve que esperar porque venían años para hacerte la entrega de ese para tu bebé ah ahí vos si lo miras le enseñas delante de él no sé yo ya salí de la responsabilidad entregártelo con mucho cariño le di ahí si mucho cariño pues pero para el bebé también para ella si va a ser nena va a ser bienvenida si va a ser nene igual ay vamos a ver que le compró doña quiere ver chica eh con ojitos ajá y un pañal pañalitos ajá que más hay ahí qué es una chamarra una afrazada ah afrazada ajá y un pañalitos ajá las cositas las cositas puchica un cuadrado blanca que le defendía un cuadrado blanca un cuadradito un cuadradito un cuadradito si 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 doña Blanca es de corazoncito lindo si si para no para lo que sea sea nena o el varón lo que sea ¿lo que sea si vos más vas vas a tener campeón campeón digo ya si ya tendré el dia del regreso ya qué qué perro jajajaja yo tengo que bañar ¿Guales? ¿Víau tener janel? yo creo que sí mira nada mira Mira, mira. El nena está bien engorreamos. Bien chillón esta el nena. Si, y dice que cuando están así es una nena que viene. No lo sé pero... Está bien llorando. Si, como llora y está así. Dios mío, no gracias a Dios que ellos... No tienen chipera, amor. Cuando me embarazó el nena, esta no me molestó nada. Ahora sí está él. No, no molestó bien. ¿Cuántos años tiene él? Va a cumplir cuatro años. Yo digo que usted va a tener una nena. Ajá. Así se le viene. Ahí se va a acordar de mis palabras. Ahí le va a llamar el brujo. Yo ya se lo dije así ya que una nena va a tener. Así me dicen muchos. Y otro me dice que varón. Yo mira que usted una nena va a tener. Le digo yo a ella igual le van a tener. Le digo yo a ella igual le van a tener. Le digo yo a ella igual le van a tener. Gente van a tener, le digo yo. Alei. Un pedacito de gente van a tener ahí. Ay Dios. El güero quiere que se lo regale cuando nace. Sí. El suyo también. No. Vamos a regalarle el tuyo a güero. Yo le regalo el mío a Yurby. No. No vale uno cada uno. Ay no. Porque Yurby ya tiene una nena. Un nena. No es un varón ese. Ajá. Yurby ya él quiere pero una nena ahí sí. Ya va a pedir al avión. No. Pero ahorita no. Oye. Eso está yo. Tal vez en un par de años. Sí. Un par de años se va a arrepentir. Me tiene. Él se va a cumplir cuatro años. Es que cuesta usted. Bueno yo me preocupo mucho cuando se enferma o algo así. Yo si no, no. Ay Dios que le gano cuando se enferma. Ajá. Yo estoy muy apegado a mí. Es cierto. Mire. ¿Y cuánto tiempo tiene? Yo me gusta que se enferma. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año. Un mes. ¿No hay un mes? Está chiquito. Está chiquito. No te he bañado. Ajá. Y nunca lo ha traído hasta acá mira. Y nunca lo ha traído hasta acá mira. No. Pero si ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en el celular. No lo hemos visto. Bien gordito. Sí. 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 Ya lo he visto en el de mi hermana. Ah. En el teléfono de mi hermana lo he visto. El pollo me asusta. Como que trompeta te llega hasta acá. Sí. Es de tu alarma la flor. Ya son los siete trompetados eh doña Doña Flor. Un pato lo venga así. Me asusta. Un pato lo he visto. Un pato para eso. Un pato. Un pato lo he visto en el perro. Bueno pues. ¿No venimos? Un pato lo ha pasado yo otro día. Vamos a regresar yo otro día. Bueno. Tengo buenas. Futuras madres. Quiero vas a la parte de doña Flores. Para ver como va su pancito. en cambio el de doña flori es más doña blanca y doña flori el de doña blanca es más ancho el de doña flori es más angosto, pero es más bultoso, va a ser una chiquitija porque todavía falta la chiquitija chiquitija y los chiquitillos, para la máquina sin cara, va a ser un chiquitillo, uno más chiquitillo y una más chiquitilla te mueve blanca, yo no tengo movimiento, o sea, tira patadas, todavía no tal vez, todavía no tal vez, el otro mes tal vez, tal vez, usted sí, yo cuando cumplí cinco meses, empecé con movimiento, yo de acuerdo es que hay unos quietos, hay unos que, de movimiento, sexy hay unos que, el papi ya baila, el papi va a empezar el güero a bailar ahí, ahí se piensa en regalar uno a él, al güero ya está pensando, está moviendo sus chichas, pues me sale que si le va a dar de sal o de a cinco pero por dentro se lo comen, ay dios, está bueno pues, yo de nosotros nos cojo para la huachucha bueno, pues entonces, otro animal chiquito, bueno pues, señoras de tal, ha sido un placer aquí a visitarlas nosotros nos despedimos, no decimos adiós, sino que hasta pronto bueno, bueno, nos vemos, adiós a todos, adiós, adiós chiquitillos que están adentro, no nos miran pero nos escuchan bye ay no